¿Qué es eso? No me gusta tu acento Es porteño No tengo acento, vos tenés tonada mendocina Pareco chileno Mejor Pero la mendocina toma malena Aunque no sea mendocina ¿Vos sos mendocina? ¡Eh! ¡Sos yankee! ¡Estás re pegada vos! ¿Sos yankee? ¿Y dónde te naciste? Increíble ¡Wow! Si me caso con vos ¿Puedo necesitar la visa? ¡Casémonos ya! Pero no por la visa Sino porque me gustas Por eso Nada, a todos unidos Y nos casamos en... Las Vegas ¿Me guardas esto? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡No!